digamos el nivel sudamericano cada día más abajo cada día decae más hoy brasil se terminó tu tu farsa hermano terminaste caíste y ahora para que te levantes complicado de todas maneras carlos panes digamos el nivel sudamericano cada día más abajo cada día decae más hoy brasil se terminó tu tu farsa hermano terminaste caíste y ahora para que te levantes complicado de todos